10 de la mañana, 17 minutos, seguimos en la Tucumana, en la Tucumana de mañana. Deseamos en un comienzo repercusiones de lo que ha pasado en el Senado y por supuesto lo que va a continuar en la Cámara de Diputados. Ley Bases. Vamos a hablar con ella, que es dirigente del Frente de Izquierda, Alejandra Regues, quien ya está en contacto con nosotros. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, gracias por este tiempo que te das para charlar con la Tucumana. Buen día. Hola, ¿qué tal Ana? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, Alejandra. ¿Cuáles son las sensaciones? ¿Cómo has vivido lo que sucedió en el Congreso, en la Cámara de Senadores? A ver, ¿tanto en el recinto como en lo que se vivió afuera? Bueno, sí, en primer lugar, digamos, impactada por la ligandad con la que se ha sesionado, en el medio de que ya se conocía como antesala al inicio de esa sesión, la cantidad de extorsiones, de designaciones de último momento que hizo el gobierno en estas negociaciones para intentar conseguir los votos, ofreciéndole, bueno, el caso que trascendió, ¿no? El de la senadora Krexler de Neuquén, ofreciéndole un carguito ahí de último momento y dando vuelta un voto. Digo, en cosas que debieran ser escandalosas para el gobierno que viene hablando contra la casta, aplicándolas, multiplicándolas, y en semanas previas donde con muchísimo esfuerzo, entre comillas, por parte del nuevo jefe de gabinete franco, ofreciéndole el oro y el moro a los gobernadores, etcétera, el gobierno logró apenas, muy agónicamente, digamos, obtener la aprobación de esta ley, pero no por eso, sin mostrar múltiples dificultades que me parece que hay que señalarlas, ¿no? Porque es obvio que el gobierno va a intentar mostrar esto ahora como un gran avance, como una refrenda, digamos, al apoyo popular, etcétera, y me parece que más bien lo que se ha expresado en el Congreso, en la forma en la que han sesionado estos senadores, rodeados de miles y miles de manifestantes, de trabajadores, de estudiantes, de jubiladas, de jubilados, da cuenta de que lo que se ha aprobado es una ley completamente reaccionaria, antipopular, que va en contra de todo lo que el gobierno prometió durante la campaña, ¿no? De que el ajuste supuestamente lo iba a pagar la casta, lo iba a pagar la política. No viene sucediendo así, en los últimos seis meses nos hemos empobrecido aún más quienes laburamos, y con este proyecto que se aprobó, aunque tuvo muchos reveses del gobierno, de conjunto no deja de ser un paquete de medidas completamente reaccionario que vienen a quitarnos derechos a los trabajadores, a avanzar en la profundización del extractivismo y de la destrucción del medio ambiente, y en seguir beneficiando, por supuesto, al mismo puñadito para el que ya es evidente que gobierna mi ley, ¿no? Alejandra, centrándonos justamente en este proyecto de ley bases que vuelve a diputados, el jefe de Gabinete de Francos, él está convencido que se va a aprobar antes del 9 de julio, y tras lo que sucedió justamente en la Cámara Alta, dijo que van a insistir para que diputados pueda aprobar el texto original. ¿Cuál es tu mirada al respecto? Bueno, desde ya que el gobierno con aquellas cosas, digamos, en las que no pudo avanzar en el Senado, va a volver a intentar poner sobre la mesa en diputados, por ejemplo, que vuelva el impuesto a las ganancias, me parece que ahí va a haber una discusión muy fuerte, donde nuevamente, digo, es importante esto de la movilización y todo, porque se han visto imágenes de muchísima contundencia, donde han movilizado miles y miles alrededor del Congreso, el día que han sesionado los senadores, a pesar de que, digo, las convicciones sindicales ni siquiera hicieran el más mínimo esfuerzo, ¿no?, por convocar una movilización, porque haya un paro, porque haya, digo, así todos, se han convocado miles y miles de manifestantes, han tenido que reprimir a los compañeros que todavía están detenidos, y el gobierno ya está pensando, aunque ni siquiera todavía le han dado la libertad a aquellos que están ilegalmente detenidos, y ya están pensando cómo volver en diputados a seguir metiéndole la mano en el bolsillo a los trabajadores, a seguir atacando derechos que hemos conquistado quienes vivimos de nuestro laburo, a seguir ensañándose con las mujeres en una situación que es realmente crítica, digamos, porque han tenido que aprobar este proyecto, como yo decía, agónicamente, negociando, entregando cargos y designaciones, pero también reprimiendo a diestra y siniestra, deteniendo ilegalmente a trabajadores, a jóvenes, a estudiantes, bueno, justamente porque se trata de una medida completamente impopular, completamente impopular. Y ahora quieren traer a Tucumán este pacto de mayo que no pudo, como otro más de los fracasos que tiene este gobierno encima, concretar en la ciudad de Córdoba, bueno, la quieren traer a Tucumán como una forma de reconocer que el gobierno está pudiendo avanzar en lo poco que avanza porque cuenta con el apoyo del peronismo, o sea, porque cuenta con el apoyo de Jaldo, porque cuenta con el apoyo también de los sectores dialoguistas, opositores, pero digo, traer a Tucumán, a la Meca, a aquellos que han decidido arrastrarse ante el gobierno nacional, me parece que es todo un mensaje que nos pone también a los tucumanos el desafío, digo, de pensar cómo nos organizamos, ¿no? Cómo podemos demostrar que aunque Jaldo diga que este apoyo que le da a mi ley es en nombre de favorecer a los tucumanos, bueno, acá tenemos la mitad, más de la mitad de los trabajadores laburando en negro y lo que acaban de votar en el Senado profundizará esa precarización laboral, no sé, tenemos trabajadores en las cosechas, en ingenio, que tienen condiciones laborales medievales, que no tienen nada de moderna, y que toda esa fuerza que venimos demostrando y que aquí también hubo una movilización muy grande, se tiene que mantener organizada y de cara al 9 de julio poder mostrarle al país que acá en Tucumán no es lo que vende el gobierno, ¿no? O sea, que una cosa es que Jaldo tenga el apoyo que va desde Ricardo Busi hasta Federico Maso, o sea, desde Fuerza Republicana hasta Libres del Sur para ir detrás de mi ley, todos lo bancan, pero por abajo los docentes, los trabajadores de la salud, los trabajadores de los ingenios que vienen de hacer una protesta y un paro contundente, los estudiantes que se han movilizado de a miles también en la UNT, bueno, tenemos que manifestar nuestro repudio, nuestro rechazo a todas estas medidas que no nos han beneficiado en absoluto para nada. Alejandra, entonces planteamos el panorama, ¿no? Suponemos una ley aprobada antes del 9 de julio, presencia del presidente Milley aquí en la provincia, ¿qué se espera justamente para esa fecha? ¿Una movilización por parte del Frente de Izquierda? Bueno, desde ya que tendremos que empezar a coordinar con los diferentes sectores que están organizándose, con la multisectoria de artistas, con los trabajadores de la salud residentes que se vienen también organizando, bueno, con los estudiantes, desde ya que, no te digo ahora mismo porque falta todavía un tramo, exactamente cómo se expresará eso el 9 de julio, lo tendremos que coordinar desde abajo, como hemos hecho en las últimas muchas movilizaciones, pero desde ya que sí, hay un compromiso para que ese 9 de julio se exprese, digamos, lo que yo te estoy planteando, de que no hay un... que el apoyo, Jaldo, lo tiene dentro del régimen y dentro de la legislatura y entre los intendentes, pero que no es lo mismo la situación que se vive en cada lugar de laburo, bueno, para que eso se exprese de acá al 9 de julio, organizarlo mucho en las facultades, con estudiantes que están impulsando asambleas, con el ejemplo de movilizaciones como la que hicimos en el mismo 12, coordinada entre diferentes sectores, porque es así, digamos, en unidad, con los trabajadores aeronáuticos, donde podemos... tenemos la fuerza, que yo creo que eso es lo importante de demostrar, de que hay fuerza, de que a pesar de que los sindicatos no hayan convocado, hay fuerza y venimos movilizándonos de a miles en movilizaciones cada vez más grandes, digamos, desde diciembre, que asumió mi ley, hasta esta parte, y que eso se tiene que organizar y que las centrales sindicales en algún momento se van a tener que poner a la cabeza de desarrollar un plan de lucha, porque la situación se está volviendo insostenible, o sea, lo hemos visto con el escándalo de los alimentos, lo hemos visto con, bueno, el 55% de pobreza, un millón de niños que comen solamente una vez por día, bueno, ¿hasta cuándo se puede sostener esto? ¿Se puede sostener hasta el 27% para las elecciones? Me parece que no y que hay que empezar a actuar ahora mismo. Alejandra, ¿cuál es tu mirada política con respecto a lo que se viene, en los próximos días en la Cámara de Diputados? Porque recordemos que una ley base pasó casi sin ningún inconveniente con esta media sanción y, bueno, lo duro o lo más difícil se dio, lo más reñido se dio en senadores. ¿Cómo ves ese escenario allí? Bueno, desde ya que el gobierno aprovechará para intentar seguir sacando una tajada, volver a poner sobre la mesa lo de cosas que ya habían quedado producto de esta presión enorme popular afuera, como la eliminación de la moratoria o el retorno del impuesto al salario, mal llamado impuesto a la ganancia. Me parece que nuevamente habrá que movilizar. Ya hemos visto, cuando fue el tratamiento de esta ley en diputados, como hay un juego de votar cruzado entre los distintos bloques, digamos, donde en el peronismo algunos dan su voto a favor, otros dan en contra, se van repartiendo las tareas para no quedar pegados todos. Entonces no hay mayor de las expectativas en ese recinto. Me parece que a pesar de que desde ya el bloque del frente de izquierda, de Miriam Bregman, de Nicolás del Caño, Alejandro Vilca, va a mantener esta coherencia que viene sosteniendo adentro del recinto y afuera en las calles, pero la clave va a seguir siendo siempre la movilización y cómo estas asambleas populares que están surgiendo en los barrios de Buenos Aires, bueno, esta organización que decía empieza a desplegarse para evitar que avance, digamos, que el gobierno pueda concretar estos ataques tan brutales, digamos, que si no fuese por el apoyo incondicional del PRO, los radicales y el peronismo y un sector muy importante del peronismo, sería directamente imposible que los consumen. Bueno, Alejandra, vamos a seguir en contacto con vos. La verdad es que hemos querido charlar justamente con el diputado nacional de Jujuy, hicimos el intento, no pudimos, Alejandro Vilca, nos gustaría tener su palabra también. Y en contacto con vos para saber, bueno, cómo van a llevar adelante esta convocatoria de cara a la próxima fecha que mencionábamos, el 9 de julio. De acuerdo, bueno, estaremos en contacto entonces y me comprometo a facilitarle el contacto también de Alejandro. Bueno, te agradecemos, Alejandra, siempre muy amable, gracias por tu tiempo y estamos nuevamente en contacto. De acuerdo, hasta luego. Hasta luego, Alejandra. Alejandra Arregues, ella dirigente del Frente de Izquierda, dando su mirada, por supuesto, con respecto a este proyecto de ley bases, aprobado en senadores, que vuelve a diputados, y también dando su mirada, Gabriel, de lo que pasa, ¿no? De lo que pasa con el 9 de julio. La posible aprobación antes de esta fecha, la llegada del presidente, y posteriormente también lo que ella anunciaba, una posible movilización. Bueno, tenemos mucho más en la Tucumana, 10 y 29, en un ratito se viene Horacio Robelli. Sí, qué grande Horacio, lo queremos escuchar, queremos saber. Debe estar enojado, Horacio. Y bueno, no es para menos. Debe estar enojado, Horacio. Pero bueno, vamos a la pausa. Música aquí en la Tucumana. Sí, música. Y ya venimos.